Otro tema, una intensa nevada se registró en el Alto y en La Paz. Mucha gente disfrutó de este inusual evento en primavera. La Paz La Paz Y si usted no ha visto nevar en estas horas, le contamos que hasta el fin de semana todavía se va a poder ver nevar. Las cumbres van a estar nevadas, eso dice la gente de Cenami, y todavía hasta el fin de año habrán bajas de temperaturas. En La Paz se dice que el invierno llega con una nevada y se va con otra, pero este año la situación es totalmente distinta. Continúa nevando en plena primavera, situación que según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami, seguirá repitiéndose. Se prevé la probabilidad de una nevada entre el día sábado y el día domingo en el sector de la cordillera. Con relación a los frentes fríos, el Cenami informó que los bolivianos tendremos que seguir soportando la inestabilidad en las temperaturas hasta fin de año. Continuamente tenemos el ingreso de frentes fríos, por el momento estamos teniendo que son consecutivos, pero después vamos a tener ya un poco más, ya no van a ser tan estrechos, pero vamos a continuar con el ingreso de frentes fríos todavía. Respecto al ascenso de temperaturas, el Cenami manifestó que estas serán temporales, reiterando que sobresaldrá la inestabilidad en el clima.